hola a todos bienvenidos a mi canal bueno pensé en hacer un vídeo en español hoy porque vi muchos vídeos acerca de esta modificación del nintendo 64 digital en inglés pero no vi ningún vídeo en español de repente existen y no busqué bien pero cuando yo busqué todo sabía el puro inglés bueno vino en esta caja la compañía que hace esa modificación se llama pixel fx son los modificadores famosos que formaron su propio su propia compañía y bueno ya saqué los componentes pero ya como puedes ver ahí hay cables hay chips verdad ese es el chip principal que hace las conversiones pero ya la propósito de esta modificación es que añade hdmi directamente de un nintendo 64 original eso ya está chévere y bueno esa es la primera vez que hago esta modificación pero vi otros vídeos y la verdad cuando decía que era para expertos pero a mí no me parecía tan difícil ahora de repente voy a caer en mi propio orgullo pero es que pero bueno es que yo he hecho otras modificaciones y bueno no me parecía que esta modificación era tan difícil eso bueno ya ahí vamos este si ya como como les dije eso no es la primera vez digo este es la primera vez que lo hago eso pero voy a tratar de ser lo mejor que pueda este bueno para empezar vamos a desarmar la consola de nintendo 64 y a veces yo me olvido de esto eso hay que sacar con mucho cuidado en muria esa es la de muria bueno yo yo tengo la expansión pero también a veces bueno a veces puede ser negro y ya pero no más hay que sacarlo yo usé esto pero también se puede usar como un cuchillo o algo así no más o sea lo que sea que que uses nomás con mucho cuidado nomás los sacas que así como yo lo hice pero vamos a ponerla ahí ya y después en otro lado hay varios tornillos y para sacarlos se necesita un destornillador especial que en inglés se llama game bit game bit screwdriver ya y ese es un destornillador así que se ya así es se puede encontrar fácilmente en amazon ibeg probablemente también pero ya nomás ya se voy a sacar los tornillos que aparecen acá ok ya enfloje los tornillos y bueno esos dos esas dos patas salen así nomás ya no sé que tener cuidado para no perderlos uno dos cuatro más voy a enflojarlos un poquito más ah de hecho creo que no más faltaba este pero de hecho creo que este no tiene que salir de todo creo que se quedó todo creo que se quedó más de repente porque parece que ya se está separando un poco eso oh ahí salió ya ok ya pues bueno entonces ahora nomás vamos a sacar la parte de arriba ya había abierto esta consola antes porque hice una modificación aquí para que pudiera este usar cualquiera cualquier región de juegos sea de japón o de los estados unidos o que sea ya pues ahora bueno esta parte aparecen muchos tornillos acá pero la verdad es que de lo que entiendo no no tenemos que sacarlos todos y eso ya soy estos estos dos tornillos chiquitos acá yo tengo un destornillador chiquito que puede usar con estos dos por cierto yo hay hay otro vídeo como como dije esa primera vez claro o sea otro vídeo que yo estoy siguiendo a la vez que yo estoy haciendo esto y parece que falta un tornillo pero bueno ya hay que sacar estos dos tornillos con un destornillador chiquito y después estos sonidos que van al lado no hay que tocar la mayoría de los tornillos que están en el centro pero ya se voy a sacar a estos que están acá a los lados y esos dos chiquitos ok ya saqué los tornillos y de hecho si si se tienen que sacar estos dos también bueno ese no estaba en mi consola no sé qué pasó con este pero pero ya esos dos también tienen que salir y por cierto los no 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 todos son del mismo tamaño eso hay que no más tener en cuenta como donde van donde va cada tornillo como estos son chiquitos más largos esos son más largos esos son eran plateados la mayoría si eran como de este tipo pero bueno ya no más hay que tener eso en cuenta y ya y ahora debería decidir no más ahí está perfecto ya en esta parte creo que está bien ahí por ahora ya so primero para empezar voy a sacar este oh de hecho ahora que lo pienso hay hay otros dos tornillos que tenemos que sacar son estos este y este so voy a hacer so ya como como puedes ver este tornillo esos tornillos tienen como un un hato ajustador creo que se llama debajo del tornillo de la cabeza del tornillo so ya hay que sacar este y este ya so ahora hay que bueno para empezar ya vamos a sacar este pedacito de metal es que va a donde donde está la donde va la memoria de expansión ya no las pone ponlo en un lugar seguro ya y ahora esta parte este ahora no más hay que con mucho cuidado no más hay que levantar esto un poquito para acá así así muy suavemente y después acá también esta parte donde está el control del primer jugador así voy a sacar la parte de abajo también para que sea un poco más fácil un poco más fácil de agarrar eso es una protección de RF de las frecuencias de la radio ya es hora de levantar esta parte también un poquito así ya eso es todo y después ahí sale nomás ya mira ni siquiera tenemos que sacar todos esos tornillos ya bueno tiene sentido mira no conectan no están conectados a a nada de acá nomás conecta este redistribuidor de de calor creo que así se llama en inglés se llama heat sink pero ya bueno vamos a poner ese lado también ya y acá está el nintendo 64 en sí voy a poner pausa del video para limpiar un poco de espacio para después empezar el trabajo ok ya es tú ya ahora voy a acercar un poco más la cámara para que os podamos ver mejor ahora voy a poner pausa del video ya está acá está la consola ahora la orientación es importante porque este bueno vamos a vamos a conectar este cable vamos a soltar este cable acá y estos estos puntos de conexión son muy muy finos hay que tener mucho cuidado en contar bien qué conexiones y todo y después vamos a probarlo también este para asegurarnos de que no haya malas conexiones y bueno pues voy a hacer zoom acá en la cámara para que podamos ver bien o sea o sea es este ese es el el chip que hace este que crea los gráficos en la intenda 64 o sea si no más recuerda que el lado que tiene acá que es donde sale donde sale la señal de video hay que asegurarnos de que esta parte está abajo ya porque obviamente no queremos conectar el cable a este lado tiene que ser este lado o sea vamos a poner la consola así y ya ahora vamos a enfocarnos acá voy a hacer zoom bastante zoom ya acá como pueden ver aquí está el número 1 ese es el primer el primer el primer pin no sé cómo se dice en español pero bueno el primer pin el primer la primera conexión como el primer pedazo de metal que sale del chip este ese es el 1 y vamos a conectar el cable ya el número pero ya vamos a conectar el cable a la conexión número 6 creo que voy a hacer zoom un poquito más ya so ya como pueden ver so 1 2 3 4 5 6 bueno es un poco difícil ver en la cámara pero ya es va a salir así so a ver voy a contar una vez más para estar seguro 1 2 1 2 3 4 5 6 ya 6 6 6 6 es el que sale justo después ese ese hueco oh no creo no 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 me equivoqué es este bueno ya es un poco difícil ver en la cámara pero ya nomás hay que contar el 5 5 1 2 3 4 5 y ahí está 6 así es como lo vamos a conectar so ya para empezar voy a sacar voy a poner un poco de flux ya ese es el que yo tengo oh wow está bien a ver voy a dejar un poquito primero ya ese es el que yo uso ese es uno natural de rosin que no no es este corrosiva creo que se dice ya o sea no no logra los componentes así ya voy nomás a agregar un poquito acá ya y bueno este este flux después vamos a tener que limpiarlo pero hay otro tipo de flux que puedes usar que que no tienes que limpiarlo este quizá no sea lo mejor porque está dejando como un poquito de pelitos pero pero ya se lo voy nomás a poner así ya los pins que vamos a soldar ya algo así ya y ahora lo que voy a hacer ya ahora voy a tocar voy a tomar un poquito de de esto que soldar solo cuerda de soldar supongo cuerda que se usa para soldar voy a sacar un poquito ya ahora lo que vamos lo que voy a hacer les voy nomás poner un poquito acá es muy poquito oh se ve a ver si puedo hacer que se enfoque bien ah bueno nomás muy muy poquito voy a poner ya a ver si no está entrando es una una bolita pero bueno la idea es que hay que poner un poquito acá en el punto del del soldering iron y después con eso voy a pegar la cuerda acá voy a pegar la cuerda y nomás un poquito y después voy a después voy a hacer bien todas las otras conexiones ya voy a poner pausa por eso ok ya so estoy lupando estoy usando una lupita también para poder ver mejor pero ya se puede poner un poquito nomás muy muy poquito casi nada de flux acá porque todo está bien bien chiquito pero ya se voy nomás a linear bien acá donde va en el número 6 y después voy a nomás pegar un poquito este flux acá nomás para nomás como en unos cuantos nomás para pegarlo bien para que no se mueve bastante porque todo está bien chiquito o sea es un poco difícil filmar y hacerlo a la vez voy a ponerle pausa para hacer esto ya so ahí ven que de hecho me tomó un poco de tiempo ahora veo porque dicen que es un poco complicado no no quizá no tan complicado pero un poco difícil pero pero ya ahí pueden ver de hecho junté algunos de las conexiones con el solar eso está mal voy a tener que arreglarlo pero por lo menos ahora sí está fijo como lo jalo las conexiones ya no salen ahora voy a voy a trabajar un poco más en esto y agregar un poco más de solar para asegurar todos los pins y después vamos a volver y vamos a asegurarnos de que no haya más errores como lo que hice acá que fue bien mal ya aquí vamos ya ahora entiendo porque dicen que es un poco difícil para personas avanzadas si así yo sí no sé creo que de repente el solar que estoy usando como no tiene pulo y ya de repente por eso no sale tan bien pero conecté muchos de esas patitas del chip así a los finales nomás los saqué y también usé mucho flux pero bueno ahora los voy a tratar de arreglar solo que en algunas partes como puedes ver acá como saqué también la parte de abajo so ya voy a tener que ser un poco creativo en como arreglo esto y ya espero que no haya arruinado mi Nintendo 64 so ya creo que es más una aventura que una que pero bueno si eso supongo que sí les pasa entonces ya pueden seguir esto pero ya so por ejemplo como lo que voy a hacer es voy ahora poner a Suzukai después con él con esta máquina que en inglés se llama multimeter voy a probar para asegurar de que ninguno de estos se están tocando y eso voy a conectar como por ejemplo este si ya no hay conexión acá entonces lo voy a conectar acá que va a ser lo mismo so creo que sí lo puedo arreglar pero ya pero bueno no soy profesional so esta es una aventura vamos a ver si funciona muy bien ahí está ya hice las conexiones ya lo probé con el multimeter también para ver si había conexiones cruzadas entre cada punto y ya no hay así que bueno ya lo probé y de hecho sí sí funcionó so ya creo que voy a mostrar parte del video que que me que me tomó porque ya me emocioné bastante porque literalmente me tomó como 20 horas quizá para hacer estas conexiones y creo que es porque el soldar que estaba usando no era de tan buena calidad porque no tiene pulmo pero ya pero ya la próxima vez creo que voy a usar otro soldar pero ya una conexión que acá pueden ver es la conexión de hecho se rompió el metal donde se conectaba pero lo está probando con el multimeter de hecho igual está conectado lo que estaba conectado al metal creo que de repente eso es como conexión a tierra o algo así no estoy seguro pero ya como también coincide con varias otras de estas patas y también coincide con creo que era con este círculo no no me acuerdo bien no creo que era este pero bueno la cosa es que este pedazo de metal que se rompió ya está conectado no tenía que conectar la pata y bueno igual se prendió nintendo 64 y ya la imagen funciona el sonido funciona los controles y todo y bueno ya en fin so ahora ahora lo que vamos a hacer es voy a limpiar todo este flux que se quedó este flujo o como se llame y ya y después lo que voy a hacer es voy a tomar este cable que había intentado conectar antes que se ve en la cámara ahí está y ahí como pueden ver espero que no esté que no esté dañado pero voy a limpiarlo bien y voy a asegurarme de que las conexiones no estén conectadas como cada conexión individual que tiene que estar separada otra vez voy a probar con el multimedia eso y ya y después de alguna forma voy a intentar conectarlo acá otra vez so ya es lo que voy a hacer ahora ok aquí ya he tomado el cable de de nintendo n64 digital y ahí puse esos cables chiquitos ahí eso ya eso ahora tiene patas eso ya eso esa fue mi forma de reparar eso ahora ahora voy a conectar este cable al nintendo 64 muy bien otra actualización no me acuerdo si lo mencioné antes pero estoy usando esas cuerdas un poco más largas porque las patitas que hice eran muy cortas y bueno ya no me acuerdo exactamente que he dicho porque han sido varios días que han pasado porque me tomó mucho tiempo hacer todo esto pero ya pero ahora sí probé todas las conexiones y si están conectadas y no están juntas o ya eso también puse cinta eléctrica debajo de este para que no toque el chip que está debajo ahorita lo voy a enchufar voy a enchufar el nintendo 64 para ver si todavía funciona y como pueden ver como todavía no he terminado el proyecto la instalación completa hoy por cierto creo que este es como tierra no estoy seguro porque también coincide con otras patas pero ya pero este tenía una cuerda verde acá también para conectar acá pero se me rompió y en vez de tratar de conectarlo otra vez porque era muy difícil creo que está bien porque como todavía funciona aunque este no esté conectado como dije antes y este también ya ya está conectado con con el otro que está acá que ya estaba conectado eso ya creo que va a funcionar pero vamos a enchufar el televisor para ver si funciona ok muy bien vamos a ver si todo lo que hice tuvo fruto con mucho cuidado vamos a prenderlo ok eso sobra nada déjame jugar con eso de repente tengo que moverlo acá ok ya nomás tenía que desenchufarlo y volverlo a enchufar ahora vamos a ver si funciona el sonido también ok el sonido no debería de tener que ver pero ya si está funcionando chévere listo ya no lo quiero tener prendido por mucho tiempo para que no se caliente porque no está la protección pero ya por fin si pude hacer las reparaciones so ahora vamos a seguir con a instalar las otras partes que deberían de ser mucho más fáciles espero so bueno ok esto aquí ya conecté este cable acá como pueden ver y ya seguramente bueno usualmente este cable se doble así y después esos tres puntos este se conecta acá y esos dos esos dos de abajo pero ya que es una extensión que tuve que hacer entonces creo que voy a tomar más ese cable verde y voy a no más conectar los puntos así muy bien ya arreglé unos cables acá también so ya y no no los he pegado acá todavía porque quiero terminar de so ya les voy a enseñar lo que voy a hacer so tiene que doblarse este cable así para que vaya para allá y también este cable chiquito tiene que conectarse acá donde dice plus 5 ahí son voltajes de 5 o sea es este cable chiquito o sea se conecta ahí so ya se voy a doblar esto conectar este cable y después conectar ese ok creo que ya ya terminé con todas las conexiones ya se puede conectar los 5 voltajes acá con esta cuerda y ya use esas cuerdas para conectar ese cable ya que era un poco diferente la distancia y aquí tuve que agregar todas esas cuerdas bueno voy a probarlo otra vez para ver si funciona ok esto con todo conectado vamos a prenderlo yep sin problemas otra vez muy bien ok ahora el siguiente paso es hora de abajo a ver déjenme quitar esto para enseñar bien ok so ahora el siguiente paso creo que eso debería creo que eso va a ser mucho más fácil de lo que he hecho hasta ahora pero aquí está el Nintendo 64 digital y aquí está el mini HDMI la señal so lo que voy a hacer es voy a cortar este plástico un poco para que quipe esto so ya ese es el siguiente paso ok ok so aquí hice unas marcas con una navaja ya para marcar donde va so ya lo que vamos a hacer es vamos a hacer que este entre todo acá en el plástico para que eso ya esté todo para abajo so ya eso que voy a hacer lo que voy a hacer ok ya corté esta parte ya no está perfecto pero eh está bien creo que la verdad creo que lo corté demasiado pero ya creo que va a estar bien ahora esos tres plásticos como pueden ver so este bueno para empezar esos tres estaban juntos acá pero nomás hay que separarlos a la fuerza y ya y este ven como hay como una escalera acá este va para abajo así ya así como para que para que se esté como el mismo nivel que esta parte ya y después esto hoy decían que que sería bueno para no batallar con estos antes que aquí levantar estos hay que abrir estas puertas con mucho cuidado antes porque son muy frágiles so así voy a abrir estos y después voy a poner esto acá y antes cuando lo estaba poniendo tenía que poner un poco de fuerza so traté de empujar en lugares donde no había componentes y ya así ya voy a hacer eso ahorita ok so acá como pueden ver nomás quería enseñar esto que estas puertas esta parte marrón va para arriba y ahí nomás es un poquito como ya supuestamente son frágiles so ya nomás se abre un poquito así y después supongo que la cuerda va a ir aquí dentro y después se cierra empujando así eso bueno en fin ahora lo voy a poner instalar acá ok ya lo pude poner bien y bueno esta parte no sé tenía que empujarlo un poquito más como este lado para que para que cabiera bien pero ya ahora está todo nivelado acá eso es bueno y ya ahora los otros dos plásticos so el chiquito si estás haciendo la modificación donde no cortas el plástico original entonces usas el chiquito pero ya que yo estoy haciendo la versión donde corto entonces voy a hacer voy a hacer el plástico grande y ahí y el hueco va para abajo en este lado ya porque cubre estos componentes so si eso va así así para abajo justo así ya ahora vamos a conectar el cable acá que es para la señal anóloga de RGD RGB así eso acá como pueden ver a ver voy a poner esto acá para filmar bien ok sobre este cable va así como pueden ver que así y ahí va así en estos donde dice uno y dos ya va justo así y es importante que la letra que dice sort of this side up que es para arriba no para abajo so ya justo así para que se vea la letra así 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 ahora voy a conectar estas conexiones con más su dar y yeah ok así ya está conectado este cable y después hay que doblarlo un poquito así para que después se conecte bien al chip que pusimos en la parte de abajo oh y por cierto si si tiene un si si su CPU es ese modelo uno dos tres o cuatro entonces tiene que sacar dos componentes que están por aquí que serían C22 o R14 bueno el mío es un poco más moderno solo tiene esos componentes pero ya pero puedes ver que CPU tienes acá en el otro lado si aquí ya como puede ver yo tengo la versión 8 así ya el mío no tiene eso pero ya so ya ahora voy a probar las conexiones vamos como revisar bien para ver que nada se deslizó ya que esa es una aventura definitivamente ya y creo que voy a también poner cinta eléctrica acá ya que como estoy usando otras cuerdas como está un poco más alzado y no quiero que toque el metal que como el heat como que distribuye el calor del sistema ya no quiero que toque eso este se voy a poner un poco de cinta eléctrica acá encima también y ya y después de eso entonces hay que juntarlo y ya y ya enchufarlo acá eso es lo que voy a hacer ahora hoy casi se movió si tiene una consola PAL como de Europa o Australia esos lugares entonces creo que tiene que juntar esas conexiones con solar pero ya mi sistema es en norteamérica no tengo que hacer eso ok ya pude juntar los plásticos acá nomás quería mostrar esto rápido el plástico que vino con el con el nintendo 64 hay una parte y de hecho creo que tengo que ajustarlo otra vez acá pero como puede ver acá como hay dos partes una parte acá y otra parte acá que sale un poco para como para mantener todo junto así eso ya a ver si lo puedo hacer aquí pero ya eso fue un poco difícil averiguar que era al principio eso es como ya la cosa es que ese plástico de abajo si tiene que estar un poquito un poquito para acá eso bueno ya voy a voy a sacar eso un poquito para acá y después voy a enchufar los cables muy bien bueno ahora ya conecté todo como pueden ver solo que esto tienen un pequeño un pequeño problema que cuando dice en las instrucciones que hay que ver eso es 3.3 botajes y eso es tierra ground 3.3 volts y hay que asegurarnos de que no hay conexión entre esos dos como pueden ver si hay conexión eso es un problema también encontré que hay conexiones entre estos pero solo cuando lo conecto acá y también encontré que si lo levanto un poco para que el metal se 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 entonces ya no hay conexión acá y no he probado acá todavía pero bueno eso me eso me hace creer que algo acá en metal está tocando lo que hay acá abajo eso no sé voy a tener que ver por qué algo está tocando acá eso ya es lo que voy a hacer ahora ok ya puse esto acá para alzarlo un poco y si probé esas conexiones y ya ya no están conectados cada cuerda que está juntado al otro eso sí creo que si algo está tocando acá abajo cuando quitas esto ya voy a tratar de ver igual que está pasando ok ya encontré el problema creo que ya lo resolví también no sé por qué pero bueno la cosa es que el chip no estaba entrando como completamente y tiene que tocar el plástico debajo según las instrucciones oficiales y ya lo que pasaba era que este plástico acá como era un poquito grueso como o sea tenía que tomar mi navaja y nomás cortar aquí bastante y ahora si cabe y ya ahora si está tocando acá abajo y ahora voy a poner la parte de arriba otra vez y vamos a ver si siguen esas conexiones así casi casi se me olvidó poner esto acá aquí está para ayudar el chip para que no se mueva listo ahora si bajada más ahora vamos a usar el multimeter para ver si todavía existe la conexión mala ok si ya puse todo acá otra vez ya ahora vamos a probar las conexiones para ver si hay una conexión entre 3 punto 3 voltajes y la tierra y no ya cuando hice 800 casi 900 y no no hay una conexión directa eso eso es bueno ya parece que arreglamos ese problema ahora voy a conectar esos cables y probarlo una vez más y ya después creo que ya va a estar todo para probar ok ya conecté los cables y ahora nomás una vez más voy a probar acá para asegurar que no haya conexiones que no deberían de estar y el número ha bajado un poco porque conectamos pero ya pero todavía no están cerosos y no hay conexiones erróneas ahora voy a probar esas conexiones una vez más para ver que no haya conexiones con cada cable que esté al lado del otro y ya después vamos a probarlo para que todo nos va ok momento de la verdad de hecho había unas conexiones que creo que cuando está moviendo el cable para conectarlo acá como se soltaron un poco o tenía que soltarlos otra vez pero ya creo que ahora ya todo está bien y ahora para abrir el menú del Nintendo Digital 64 según las instrucciones oficiales dice que es acá a la derecha acá a la derecha y LR a la vez so ya ahorita estamos conectados al televisor por compósito nomás vamos a probar todas las conexiones primero la conexión normal para ver si funciona y después vamos a probar la conexión HDMI que es creo que el principal de esta modificación y también vamos a probar la conexión RGB que bueno sinceramente yo estoy más emocionado por eso porque es ya bueno me gustan los televisores antiguos y ya vamos a probar esa conexión también ok so vamos a hacer rápido otra vez porque todo está descubierto y no queremos que se caliente demasiado a ver bueno oh ahí está tomo un poco de tiempo pero ahora sí muy bien sobre L R bueno puse las cosas y no no dejé de agrapar por accidente bueno no estoy seguro de repente lo hice mal pero ya es un poco difícil hacerlo cuando estoy sosteniendo la cámara voy a probarlo otra vez y ya después vamos a ver si funciona so ya voy a poner la pausa de hecho creo que de repente vi por qué no funcionó este cable acá se soltó también so voy a volver a conectar ese cable y vamos a probarlo otra vez ok so regresa conexión y después volví a probarlo pero igual no apareció nada so después tuve la idea de repente el menú solo aparece en la en la salida HDMI so lo conecté ese televisor que tengo acá a la derecha ahí va vamos a ver si funciona se la voy a prender dar unos segundos oh algo apareció oh sí está funcionando ahí está sí está funcionando mira chévere a ver si funciona oh y eso mío también funciona chévere eso sí está funcionando ok eso sí eso era bueno probablemente las dos cosas supongo porque bueno sí la conexión sí estaba suelta pero también el menú apareció acá en HDMI pero la señal compósito no apareció pero ya pero la cosa es que sí funciona so ya todos esos arreglos sí valieron la pena bueno supongo que la última cosa que hay que probar es la conexión RGB so ya podemos ir al PBM para probar eso so ya momento de la segunda ¿verdad? supongo ok eso aquí lo tengo conectado a PBM monitor profesional CRT so ya está conectado con RGB vamos a ver si funciona esto ahora no aparece nada a ver voy a tratar de mover un poco los ah como se llama como el juego y esto ok vamos a probar otra vez oh ahí está apareció algo tomo un poco de tiempo bueno algo está mal está todo azul so yeah pero por lo menos algo apareció bueno entonces voy a hacer un poco de investigación ok después de varios días pensándolo y probando cosas diferentes creo que por fin encontré la resolución bueno todavía no la he probado pero ya se estaba viendo y de repente uno de ustedes que que estaba viendo esto ya ya se dio cuenta pero no conecté estos dos pins acá probablemente por eso los colores estaban mal cuando conecté el RGB si hasta como pregunté a personas por Reddit este hasta compré un nuevo cable RGB nada nada ayudó aunque si encontré algo que mientras estaba mientras estaba probando cosas a veces se iba la señal y no funcionaba como el HDMI tampoco y averigué que uno de los nuevos cables que instalé aquí de hecho justo era este este que era un poco más grande de de cobre fue uno de los primeros que puse estaba suelto de hecho no estaba teniendo una conexión firme siempre pero bueno ya lo arreglé ya ya está firme ya no se mueve como antes y creo que los otros están bien también oh y también puse una creo que voy a quitar este cable pero como este era 3.3 voltajes y como si se acuerda no conecté de acá a acá ni abajo porque supuestamente ya estaba conectado según el voltimeter ya se puse uno acá que también era parte de la conexión 3.3 también es esto acá bueno de repente lo dejo porque por algo lo pusieron acá bueno dice que ya está todo conectado sin el cable pero bueno ya voy a dejarlo por si acaso supongo ya está pero ya ahora voy a conectar esos dos cables abajo con el solar y después armarlo todo y vamos a probarlo otra vez y espero que todo funcione ok ya está todo conectado otra vez y tengo el HDMI y el RGB conectados todos a la vez tengo un serie serie perdón CRT este es un monitor profesional y acá también tengo un monitor profesional pero es LCD y tiene para digital vamos a conectar la señal HDMI y antes de continuar antes de enchufar el poder voy a probar para ver si hay una conexión a la tierra entre 3.3 potajes y tierra y no hay eso es bueno ahora voy a conectar esto porque ayer cuando lo estaba probando conecté esto pero cuando había una conexión entre la tierra y bueno no malogró nada porque lo bueno es que los convertidores de Nintendo 64 de la electricidad que usan son muy buenos porque tienen una protección contra la tierra eso ya eso dejó de funcionar por como 15 minutos pero después empezó a funcionar otra vez y bueno tengo varios también se puede seguir probando pero ya nada más quería tener mucho cuidado con esto con eso ya ahora lo voy a conectar voy a ponerle pausa un ratito ya es hora como como pueden ver ahora que conecté el poder ahora si hay conexión entre esos dos creo que es porque todo está todo suelto no he puesto los tornillos todavía pero ya pero voy a tratar de arreglarlo antes de prenderlo ok ya puse puse un poco de plástico acá porque el problema es cuando este escudo este escudo no sé cómo se llama pero el escudo que va debajo para proteger al chip principal del nintendo 64 bueno el motherboard eso toca algo acá del nintendo 64 así que puse un plástico acá para alzarlo todo un poco y ahora como pueden ver aquí ya no está conectado ya creo que ya ahora estamos bien y ya que he alzado un poquito eso más voy a poner esto acá debajo nomás para hacerlo un poco para estar a la misma altura para no dar para no malograr el puerto acá ok so creo que ya está nomás una vez más los voy a probar una vez más para asegurarnos de que nada esté tocando ya ya parece que estamos bien ok ya pues ahora la hora de la verdad vamos a prenderlo vamos a ver si funciona ok so de hecho creo que cuando conecte eso realmente ahora eso necesita tiempo para reiniciarse porque no está prendida la luz a menos que no haya conectado déjeme ver cuál de estos está conectado porque es posible que no conecte el correcto ah ya ya no conecte el correcto es está conectado se puede cambiar los cables ok ahora el correcto está conectado ok vamos a ver ahí está ok es posible que tengamos que soplar en el juego que dicen que es malo pero ya a ver voy a tratar de soplar ok yo lo soplé lo conecté otra vez me dicen que es malo pero no sé si ayuda ok todavía no hay conexión entre esas dos partes ahora vamos a prenderlo otra vez ahí están los colores funcionan eso ese fue el problema ya como pueden ver los dos funcionan arriba y abajo bueno voy a presionar acá rápido aquí ok así funciona select a ver estoy yendo a los menús voy a mostrar esto rápido porque no quiero dejarlo perdido por mucho tiempo pero si todo parece bien solo lo voy a apagar oh de hecho no hay volumen a ver si escuchamos volumen si hay volumen también ok chévere ya lo voy a probar ok listo se parece que todo está funcionando supongo que lo último que voy a probar es voy a probar el cable normal de composite compositor una vez más y si todo funciona entonces voy a tratar de armarlo probablemente voy a tener que poner cinta eléctrica encima de esto porque para que no toque la parte de arriba pero eso no va a ser gran problema vamos a probar la conexión composite una vez más rápido ok ya conecté el cable normal ahora vamos a cambiar la entrada aquí line B ver si funciona este es el cable normal de Nintendo 64 ahí está y funciona el de HDMI también chévere ok ahí estuvo listo ya pues entonces hay que armarlo ok eso ya puse cinta eléctrica aquí en las conexiones que estaban un poco altas porque ahora vamos a poner barra no puse aquí vamos a poner el escudo de la parte de arriba de metal ya después vamos a poner todo y después vamos a probar una vez más ok ya estamos grabando ok ya puse la parte de arriba del escudo ya pueden ver aquí sale el cable y nomás va a ir así nomás ya ahí está el otro y ahora voy a poner el plástico bueno los tornillos y el plástico encima ok ya está todo armado vamos a probar con celda ahora ah eso es excepcionante a ver de repente tengo la cuerda equivocada enchupada un momento a seguir tenía la cuerda equivocada más bien voy a sacar esta cuerda de aquí ah está todo enredado bueno ya bueno ya nomás voy a tener nomás voy a tenerlo así así ahora hay que probar otra vez con la cuerda correcta enchufada muy bien se prendió y ahí está los dos listo perfecto ahora vamos a apagar los dos así chévere este es RGB en la parte de abajo y HDMI en la parte de arriba chévere muy bien bueno parece que está funcionando chévere así así se ve muy nítido los colores se ven excelentes también qué chévere bueno ya en otro video voy a probar la conexión HDMI en la pantalla OLED pero si se ve bien no se ve excelente si no funciona chévere bueno ya entonces es hora de jugar un poco ¿verdad? ya se ve excelente hasta nítido pero hasta de repente demasiado nítido diría pero bueno ese será tema para otro video pero si la cosa es que si si funciona ok so lo he estado usando un poco más bueno de hecho este es otro nintendo 64 que tengo que no tiene la modificación como pueden ver bueno ya espero que aparezca en el otro sistema pero en el otro sistema hay como líneas que van para arriba y visto en la imagen solo voy a cambiar el sistema que acabo de modificar ok aquí está el sistema con el nintendo 64 digital instalado y lo voy a cambiarnos para que se ve mejor ahí está ok so espero que aparezca en la cámara pero no quiero hablar contigo ahorita pero ya so aquí no se ve tanto o no si se ve un poco bueno voy a tratar de cambiar un poco los ajustes de la cámara que aparezca y ahí se aparece pero no se se aparece en el video pero pero a veces como se ven unas líneas que van para arriba y no se si es algo que hice mal en la instalación bueno obviamente hice cosas mal como vieron pero ya pero si es una diferencia entre este y el sistema que no he modificado so ya hay una cosa so no se de repente saco el nintendo 64 y lo pongo en otro sistema el que aprendió algunas cosas al hacer este viaje y para ver si se eliminan esas líneas pero ya voy a pensar en si quiero hacer eso o si porque probablemente voy a usar esto no más conectado a a televisor hdmi y bueno supongo que hay que conectarlo a mi televisor oled para ver si aparecen esas líneas ya un momento aunque hasta ahora no veo esas líneas donde estaban las nubes ya parece que solo aparecen en la versión anóloga la señal anóloga so bueno qué raro supongo que es bueno y de repente se hago algún ajuste porque como pueden ver aquí el menú so por ejemplo antes yo había entrado aquí y el smoothing lo puse originalmente estaba en on pero lo puse en off so de repente eso hizo algún cambio no estoy seguro pero ya bueno pero por lo menos bueno supongo que este o sea la la razón principal de hacer esta modificación es sacar HDMI del Nintendo 64 y bueno parece que eso sí funciona excelente forma excelente y de hecho a ver si podemos oh y otra cosa que estoy viendo aquí en mi receptor de de audio de hecho dice Nintendo 64 digital eso es chévere eso comunica el diapositivo que es un Nintendo 64 digital y este es así bueno ya vamos a explorar un poco estos menú así aquí aquí pueden ver en este menú si todo está de corazón entonces quiere decir que todos los cables están conectados bien los cables que hice dentro del sistema so ya eso es bueno y ver vamos a ver si podemos cambiar como como si podemos cambiar un poco como se ve la imagen supongo mientras estamos acá vamos a entrar aquí scalar slot mask creator creo que eso tiene que ver con para que se vea como CRT que no estoy seguro advanced video bueno de repente haga otro otro video sobre cómo hacer esto una vez que aprendo un poco más oh chevere se puede cambiar oh chevere o se puede amplificar la pantalla eso es chevere oh chevere oh tiene motion adaptive oh eso eso es chevere creo que eso es algo nuevo que pusieron creo que me gusta más con esto prendido so bueno so bluer so apagado pero originalmente está perdido a ver qué hay aquí ah horizontal oh chevere aquí están los scanlines y todo vamos a ver si si así así se aparece si prendemos estos creo que no creo que no más horizontal wow chévere a ver vamos a ver cómo se ve ah chévere wow ya si se ve como una pantalla serie bastante convincente wow qué chévere mira mira nada más es cierto no tengo espalatoria ya es que empecé una nueva un nuevo partido chévere así se ve bastante convincente hasta me hace preguntar si con algo así si es necesario tener una pantalla CRT porque esto es más grande y se ve bastante legítimo a ver vamos a agregar el menú otra vez a ver porque si no me equivoco había una opción también para como hacer algo de hdm de hdr digo oh mira ya puedes elegir esto nada más me pregunto si funcionará a ver vamos a ver si funciona oh si funciona wow chévere nada más si funciona oh 1440p solo que es un poco chiquito pero pero bueno la cosa es que si funciona me pregunto si con mi control si lo puedo engrandar un poco oh si puedo chévere wow ok ahí claro vamos a querer tener la versión de game chévere 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 vamos a ver qué más hay eso si ponemos otra vez ah no estaban los skinlines que parece que apagaron los skinlines cuando aquí están yeah chévere a ver vamos a ver cómo funciona cómo se ve chévere así se ve bien creo que de repente me gustó oh sabes iba a decir que me gustó más cuando estaba en el modo 1800p o 1080p pero es porque si eso ya está prendido otra vez se puede apagarlo guardar si ya está apagado ah si si eso se ve mejor chévere y así se ve bien 1440p bueno es una idea definitivamente de más jugar el Nintendo 64 en una pantalla OLED en vez de CRT o por lo menos es una buena opción creo que las pantallas CRT todavía son especiales tal vez dan un brillo especial pero eso si se ve muy convincente si ahora la única cosa que me pregunto es si el modo de 1080p se ve mejor vamos a cambiar este otra vez después vamos a prender los scanlines oh ya estaba oh ahora hay otras adaptive ah que será adaptive on y adaptive ¿cuál es la diferencia? vamos vamos a hacer on por ahora o sea parece que ah si se guardan los ajustes de cada resolución eso es bueno bueno se ve casi igual de hecho y se ve casi igual que el modo de 1400 chévere ya los dos se ven buenos bueno ya que mi televisor puede hacer 1400 supongo que no hay razón para no hacerlo chévere Y ahora, vamos a probar un poco de, a ver, quería ver cuál es la diferencia entre Adaptive y On. Creo que de repente Adaptive es más parecido a un CRT. Y este también, a ver, por los, no, este no tiene Adaptive. Pero ya, creo que me gusta más, sin los horizontales, ahora Mask. A ver, y si apagamos este. Supongo que eso sería un Shadow Mask. De repente, no estoy seguro. Oh, ok. So, Aperture Bill. Oh, interesante. Eso puedes elegir. Oh, interesante. Puedes elegir. Como tubos. Wow. Son tubos diferentes. Este es un tubo grande. De Shadow. Estos colores se ven. Small se ve mal. Pero este se ve bien. Shadow too. Small, Shadow too. Shadow, fine. Wow, sí hay bastantes opciones. Wow. Wow. Wow, qué chévere. So, creo que, bueno, Aperture sería, como se vería, como un, un televisor de, de Sony. Sí. Interesante. Creo que mi favorito es este. Shadow Pig. Ya, porque todavía se ven los, las líneas. Sí. Sí. Oh, ok. Oh, chévere. Si puedes cambiar la rotación de la pantalla. Creo que voy a apagar, porque de hecho creo que me gusta más cuando está así, Adaptive Scanlines. Chévere. Ya, creo que ese es mi, creo que sí se ve mejor. Ya, me gusta. Muy bien. Le voy a poner Save, entonces. Sí, ya está. Chévere. Entonces. A ver. Quería ver eso de, ah, sí, aquí está. So, ya, esta pantalla puede ser HDR. A ver, voy a, espérate un momento, voy a apagar la luz. Se caí, las cosas. Se caí. Se caí, las cosas. Se caí, las cosas. Ok. Ya no importa. Ok. So, vamos a ver si aprendemos el HDR. Oh, qué hice. Oh, claro. Es que tengo que. Solo debería de estar en modo de HDR. So, H, M, G. Creo que ese es su modo. HDR. Oh, wow. Eso se ve interesante. Wow. Me está gustando esto mucho. Eso se ve hasta más convencente. Wow. HDR10. Sí, eso se ve bastante convencente. Wow. Qué chévere. Hay algunas cosas que voy a tener que ver todavía. Pero sí, eso se ve bastante convencente. Wow. Miren. Miren. Miren nada más. A ver dónde está el control para ver en qué modo estamos. Sí, estamos en game. Chévere. Pero deberí de ver algo de HDR, pienso. Sí, estamos en game. Chévere. Vamos a jugarlo un poco así. Y así se ve bastante convencente como un tubo serie T. Sí, todavía, bueno, se ve un poco verde, como demasiado verde, diría. Me pregunto si eso tiene que ver con el modo de HDR. No estoy seguro, pero sí se ve un poco verde. De repente es algo que podemos cambiar. Bueno, creo que eso es suficiente para este video. Pero, ya, la cosa es que sí hay bastantes modos y cosas que se pueden cambiar. So, yeah. A ver, voy a tratar de pagar esto un ratito. De hecho, HLG se ve un poco mejor que HDR10, para decir la verdad. He apagado, ¿cómo se ve? Qué más interesante. Y si... A ver, una vez más HD. Creo que HLG es el modo de HDR que viene como de cable. Pero de hecho, creo que se ve mejor que el de HDR10. bueno, es diferente ese se ve más natural chévere, puedo mover a ver, vamos a salir fuera oh no, no vamos a poder porque no tengo casi nada bueno a ver, vamos a ver otra vez, estoy cambiando los ajustes con el con este con las cuatro direcciones pero la palanca de control si, link se mueve todavía con eso, de hecho creo que se ve un poco mejor cuando está apagado sinceramente si, creo que lo voy a dejar apagado bueno, es un poco más brillante cuando está apagado pero no se ve mal, de hecho a ver, vamos a ver como se ve un poco aquí si, creo que esto es una buena forma de jugar a Nintendo 64 si, si se ve bastante convincente como un como un CRT chévere ahora vamos a hacer una vez más más, quiero ver como se ve así bien, no estoy seguro cual me gusta más eso se ve bien creo que de repente el de HDR se ve un poco más convincente de hecho ya la pantalla es un poquito más oscura pero pero si se ve bien ya después de todos sus ojos se acostumbran pero ya si se ve bien chévere si, es es bastante convincente creo que todavía todavía prefiero un televisor de tubo pero eso si se ve bastante convincente definitivamente especial con las líneas y si es chévere jugar en una pantalla así de grande con los colores de OLED y todo los 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 negro y ya si se ve bastante convincente negro es negro chévere a ver me pregunto como se ve aquí y quien sabe de repente hay una actualización que arregla un poco la señal no lo da no estoy seguro porque se ve así también la luz de esta casa porque esta casa es antigua la luz no es tan buena como la electricidad no 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 fue no está como bien puesta en la casa no fue bien instalada ¿dónde estamos? vamos a quitarse aquí quería verlo una vez más porque supuestamente HDR10 es mejor pero si eso se ve como demasiado no se puede cambiar si es full no miren cuando debería de hacer mucha diferencia si el televisor funciona bien probablemente algo está bien oh ¿qué hice? vamos a quitar quiero probar el HDR10 otra vez ya eso se ve como los colores se ven como bien bien intensos ahora pregunto si se puede cambiar un poco eso el televisor de repente creo que de repente ya que estamos en modo de como 1440 el televisor no tiene tantas opciones voy a ponerlo otra vez en 1080 después vamos a prender oh ya está prendido el HD de hecho ahora se ve mejor que antes wow a ver en qué modo estamos y a game si ahora hay más opciones que es casi igual supongo ya pero oh ¿qué hice? oh interesante eso está el Nintendo 64 está poniendo una señal de como de pantalla amplia en vez de 4x3 ok ahora estoy viendo que ahora cuando está en este modo la pantalla no se pone completamente negra ah interesante me pregunto si tiene que ver con esto ah si eso se ve mejor si ahora se pone completamente negra pero ahora se ve los colores se ven un poco cambiados también pero si ahora si se pone completamente negro cuando debería estar negro supongo que eso sería el modo interesante y eso si se ve como se ve antes en el modo de alta resolución yo quiero parar un poco de aquí ya se ve bien si se ve bastante bien chévere bueno ya creo que eso es suficiente para este video si ya fue muy largo creo que voy a probar un poco más con estos ajustes pero ya si hago otro video de repente hago otro video como si instalo como algo de RGB en otro Nintendo 64 para ver si hace diferencia para no tener esas señas eso es de todo lo que ha pasado eso es lo único que es un poco desagradable pero bueno por lo menos algo es algo bueno pensé en probar algo ya antes de acabar con el video porque si de hecho si hay una versión nueva del Nintendo 64 y ahí dice que 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 refina algunas cosas con la versión 2 del Nintendo 64 que usa esa versión que yo tengo ya vamos a ver si eso cambia algo bueno desafortunadamente después de la actualización todavía se ven las líneas y por cierto no son esas líneas grandes que se ven acá esos no se ven en el real de hecho creo que las líneas no se ven tanto en la cámara pero bueno hay cosas que sí se ven todavía so yeah quién sabe de repente cambio y hago algo diferente como pongo Nintendo 64 digital en otro sistema y aquí he aprendido muchas cosas como ya no cometo los mismos errores pero ya ahí vemos lo que hacemos pero bueno ya oh y por cierto eso se ve más chévere creo que creo que se ve más chévere todavía en un CRT de verdad en especial con la con el modo RGB so yeah quién sabe de repente lo dejo así y después ya lo dejo así y nomás mantengo este Nintendo 64 conectado a televisor hdmi a lo led y después consigo otra otro juego de RGB para ya para otro Nintendo 64 y después usé este monitor so yeah pero bueno la cosa es que sí funcionó so fue difícil pero sí funcionó yeah si alguien sabe como si han visto esas líneas entonces ya me gustaría saberlo también pero bueno ya gracias a todos por ver y escuchar y ya nos vemos chao so lo interesante es que está jugando un poco más ahora ya no se ven las líneas de repente vienen y van o de repente ya se fueron no sé pero ya ahorita no se ven eso bueno ya bueno creo que este va a ser el fin final supongo ha Luisa yes 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 yes